Hola, chicas, ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo chalecito. El día de hoy estoy muy contento porque estamos muy nerviosos. Ahorita les explico por qué, pero bueno, les quiero presentar primero que nada a mi señor marido, Luis López. ¡Bien! Muchas gracias, muchas gracias. Estoy, la verdad, muy contento de estar aquí grabando este episodio. No te pongas nervioso, papi. No, yo no estoy nervioso, amor. Yo creo que tú eres el que está nervioso, pero que la verdad estamos bien contentos porque tenemos público de lujo que nos están acompañando en esta grabación y que se van a enterar de todos los chismes porque este video es sin atacarse, amor. Sin atacarse, bebé. Sin atacarse. ¿Qué tema? A ver, aviéntanos el tema. Se va a llamar Nuestros Primeros Amores. Nuestros Primeros Amores. ¡Ay, mamá! ¿Y por dónde empezamos? Pues bueno, vamos a empezar, que tú nos platiques. Tú tuviste novias. Por ahí yo supe que tú tuviste novias. Que fueron, que yo, la verdad, yo siempre fui, siento yo, porque hay, hay personas, hace poquito conocimos a un amigo, muy amigo de nosotros, que está con nosotros, que nos dice que él se descubrió que era gay hasta allá. Grande. Que me sacó mucho de onda, la verdad, eso. Es que, bueno, imagínate. Porque, pues yo no sé, o sea, como que yo desde chiquito yo sabía que era gay. Sí, pero imagínate, o sea, tiene novias, 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 y tú te avientas toda una vida de varón, y de repente sales del clóset, y ¿qué sentirán las chavas que fueron novias y que a lo mejor amaron a un gay? Pues no, no sé. No, no sé qué sentirán, pero pues. O sea, una amiga más. Una amiga más. No, pero yo creo que antes de sentir gacho, yo creo que antes de sentir gacho como que, güey, estuve enamorado, yo a lo mejor en mi tiempo estuve enamorado de tal pelado, a lo mejor me vi casada con él, o a lo mejor me vi, no sé, de más años, por X o Y terminamos, y de repente enterarte que es gay y que hace su vida con, pues, como gay. Exacto. Qué fuerte. Pues depende de la autoestima de la chava, y de repente depende cómo hayan terminado, ¿no? Si terminaron bien, porque hay chavas que luego se convierten en sus amigas, o sea, pues tú con tus novias no te escriben de repente tan bien y todo. ¿Quién? Deberíamos de entrevistar una vez, una vez, una te escribió por Facebook, tú me dices, esa fue mi exnovia, deberíamos un día traerla para ver qué siente ella. Imagínate, pues nada, porque salí más bonita que ella. ¿Qué? ¡Traso, puta! O sea, tú la primera vez que estuviste enamorado, así de que dijiste, mi primer amor, ¿cómo fue? Bueno, miren, les voy a contar un poquito cómo pasó en mi caso, ya funcionan todas estas también, les voy a platicar un poquito cómo fue en mi caso. Mi luz, porque Aldo quiere su luz, ya sabes. Resulta que yo desde chiquito siempre fui muy guapo. ¡Ah! No, la verdad no estaba tan feo, me acuerdo que en la primaria, en la secundaria. Pero es lo que tiene que ver. Te voy a explicar por qué, te voy a explicar por qué, entonces haz de cuenta que yo tenía mucho pegue con las niñas desde chiquito, o sea, como que las niñas, eran como que las que me mandaban cartitas, las que me decían, quiero andar contigo, fíjate que me gustas, fíjate que guá, guá, guá. Entonces me mandaban las cartitas y yo me acuerdo que llegaba a la casa y le decía a mi mamá y mi mamá, ¡ay, mira qué padre! Mi mamá tenía en una caja todas las cartitas que me mandaban las niñas y las íbamos guardando en la cajita. Entonces, pues, obviamente cuando estás chiquito, pues tú no sabes ni qué onda. Yo desde chiquito sabía, desde el kinder, mi mamá, y ustedes ya saben que me mandaron con psicólogo para, porque yo me juntaba mucho con las niñas. Pero pasaba que, pues, entre el psicólogo, mis papás, al decirme no camines así, no te muevas así, no hagas esto, pues yo decía, me tienen que gustar las niñas. Como que me gustaban los niños, pero pues yo tenía que, me tenía que gustar a fuerza la niña. Entonces, pues empecé a ver a varias niñas y yo me acuerdo que fui noviero desde chiquito, o sea, desde la primaria yo tenía mi noviecilla. ¿En serio? Sí, me acuerdo que, no le voy a decir cómo se llamaba porque nos ve y me firma y todo, pero tenía una noviecilla así como nada más de agarrados de la mano y de que nos mandábamos cartitas y todo, pero nunca nos dimos un beso. Ya en la secundaria fue que empecé a tener novias. Y la verdad, yo siento que tenía novias guapas, o sea, como las guapillas. Y las besabas y todo el rollo. Las besaba y todo, sí. No sentía nada, pues es que es como tú, ¿a poco no puedes besar a una mujer? No, yo no puedo traer mi naturaleza. Ay, mija, por favor, no te va a pasar nada. Yo nunca besé, solamente una vez, yo en la primaria, pues no, nunca tuve novias. No, yo siempre como que, te digo, yo siempre sentí como mi naturaleza muy fuerte, y aunque típico que los papás, ¿no? Estás en la primera y que te gusta esta niña o que va una amiguita, y siempre quieren como que, este, ay, es tu novia, es tu novia, esto y lo otro. Y yo me sentía mal, o sea, como que yo desde chiquito era consciente que a mí no me gustaba y me sentía como si me estuviera traicionando, bien raro. Y nunca, en la primaria nunca tuve, me gustaba un niño desde la primaria. Ay, bien pronta, desde chiquita. O sea, sí, la verdad, es que sí, me gusta, y uno que me juntaba mucho con él, porque la mayor, pero en mi caso, como yo siento que siempre se me notó mucho, o sea, soy un gay que fue muy afeminado, digámoslo de alguna forma, desde muy chico, entonces no tenía tantos amigos heterosexuales. Entonces, el que me hablaba en la primaria, me acuerdo que lo tengo, hace poquito me agregó a Facebook y todo, hace cuenta que yo, así, ilusionado con él. Pero en el fondo, yo sabía. Y lo tienes en Facebook descarada. Sí, no, pero ya está casado, y tú es heterosexual. Pero yo me ilusionaba con él, y tenía sus novias, y pues típico de que tú dices, ay, mira, pero no era como enamorado, simplemente como que, pues decía, qué guapo, ajá, mira, me gusta, pero pues hasta ahí. Yo en la primaria no veas absolutamente nada. Yo no sé si en la primaria se use que los niños de ahorita, porque la verdad, eso sí desconozco, ya tengan su noviecita, y vayan a la casa y todos así. Ah, no, de chiquitos no, de la primaria no, ¿verdad que no? No, de la primaria no. Nada más como que quién te gusta. Nada más como que quién te gusta, ¿verdad? Sí, que de que te gusta la niña, que te gusta, pero ya que traigas a la niña y que la mamá y diga, ay, mira, son los novios. Yo no sé por qué siento que me ha tocado como conocer de que, a veces, pues es normal de que llegue el niño a tu casa y que te diga, ay, papi, ya tengo novia. Y que, porque yo me acuerdo que en la primaria sí había novios, o sea, pues ese chavo tenía su novia en la primaria. Sí, yo me acuerdo también. Sí, o sea, son novios, pero no, los papás andan de alcahuetas, me imagino que están muy chiquitos todavía para andar así como, de llevarlo a la casa y así. Yo te iba a decir, bueno, ¿qué estabas diciendo ahorita? De que nunca había besado una... Ah, yo creo que cualquier mujer, aunque sea mujer heterosexual, puede besar a una mujer y no va a sentir, no van a sentir, pero, ay, claro que sí, si se besan de repente atrás, la besé, y no siento nada, pero ya la besé. ¿Ustedes han besado a una mujer? Pues es lo mismo que besar a un hombre. Es lo mismo que besar a un hombre. Obviamente con el hombre sientes, la mujer a lo mejor no vas a sentir. Yo me acuerdo que una vez una niña que estaba como en quinto, sexto, me acuerdo perfecto porque se me quedó ese parque grabado, y ella como que quería andar conmigo, fue de mis pocas pretendientes que tuve, porque yo como tipo, yo no fui tan guapo, no tuve tanta fila de chicas. No, es que a lo mejor eras muy niña, yo decían una amiga más. Pero ella sí me quería besar a fuerza, y yo quedé traumado, de verdad. Yo no quería besarla, o sea, yo no quería besarla, y ella me quería a fuerza. Pero era un besito. Hace poquito te enseñé la foto porque también recientemente me agregó al Facebook, y te dije, mira, ella era la que me quería besar en la primaria. Pero no, yo no pude. Te digo, ay, yo tengo amigos que son gays que tuvieron novias y todo, y hasta que estuvieron con, yo nunca pude, o sea, nunca en la vida pude. Yo como que esa parte la tenía muy bloqueada. Yo me acuerdo que en la primaria tenía muchas, yo también tenía mucho pegue con las gorditas. Entonces yo siempre, toda mi vida he estado llena de gordas. Yo me juntaba con gente gordita. ¡Gorditas! No pasa nada, grandes. Entonces yo siempre me juntaba, siempre mis amigas eran gorditas, y luego se te va pegando, porque yo me acuerdo cuando estaba gordito, este, pues generalmente, ¿qué comes con tus amigas gorditas? ¿Cuándo estaba gordita? Ay, te crees mucho. Bueno, ya no estoy tanto, pero ¿qué comes? O sea, siempre son papitas a la francesa, hamburguesitas, comida de gorda, la verdad no se cuidan. Te juntas con una placa y pura ensalada. ¡Ay, te! ¡Ay, te hagan! No, pura ensalada, y quieren cenar ensalada, y quieren... Y quieren desayunar ensalada, y todo. Entonces siempre eran gorditas, y como me encantaba comer, este, yo tenía amigas gorditas. Te encanta. Me encanta, sí, me encanta. Entonces iban a la casa y platicaban conmigo, y mis papás siempre de que, ¡ay, te gusta! Te gustan puras gorditas, y te gusta... Pero las gorditas eran mis amigas, porque siempre nos llevábamos muy bien, porque comíamos bien rico. Y tu papá bien orgulloso, porque ya me imaginó que ya sabían, ya tenían dudas, y es que yo no. Sí, bueno, es que acuérdate que a mí me enseñaron de que así caminas, así no hables así, entonces yo como que fui cambiando a ser más masculino, por así decirlo, pero no era... Pues no, como que ellos decían que tenía novia. Ok. O querían imaginarse. ¿Y en la secundaria? Me acuerdo que una vez una niña gordita... De hecho, ¿puedo decir el nombre o no? Porque la voy a quemar, luego me lo reclamo, ¿verdad? Es que luego por hacer estos videos nos reclaman, pero... Oye, pues no me acuerdo que nos metíamos... Mis papás tenían alberque en su casa, entonces nos metíamos al alberque y estábamos nadando, y por abajo del agua, ¡plaz! Nos dimos un beso. Y luego nos vieron los papás, y de que se estaban dando besos, ¿verdad? Abajo del alberque, y nosotros, no, nosotros no... Pero sí nos estábamos dando besos. Pero ves que como es más normal cuando es niño o niña... Ah, pues claro. ...de novios, porque si hubieras ido con otro niño que te hubieras dado un beso, pues cállate, otra historia hubieras ido, ¿verdad? ¿Y en la secundaria cómo te fue? ¿Tuviste...? Pues desde primero tuve novias. También. Desde primero tuve novias. Una y otra, o sea, traía de novias, y luego me acuerdo que pobrecitas lloraban y sufrían porque pues las dejaba. No manches. Porque realmente no me gustaban, me gustaban los niños, pero pues tenía noviecillas. Pero nunca llegué a hacer más. Ok. En la secundaria no. Yo no, porque en la secundaria creo que también esa parte la tuve como muy reprimida, nunca tuve ninguna novia. Siempre, pues yo era el típico gay del salón. Entonces yo creo que las niñas ni se me acercaban y pues los niños, pues menos, ¿verdad? No tenía esa parte. Hasta que, en mi caso, hasta que entré a trabajar a Plaza Sésamo. Ahí fue donde... ¡Qué momento! Ahí fue donde estuve. Ahí fue. Entré a la mera mata. ¿Has de cuenta? Yo digo que en la vida siempre te pones los lugares indicados para que seas tú. Y pues entré a trabajar a Plaza Sésamo, al área de fiestas, donde había... Donde estaban todos los gays avíos y por haber. Bueno, también eran las muñequitas. También eran. Cuando le das de cuenta que para mí era un sueño, güey. Imagínate, yo vengo reprimido todos los años de no tener, de no besarme con nadie, de no tener absolutamente ninguna pareja, de que... O sea, júralo que no te besas, ¿qué edad entraste a Plaza Sésamo? A los 15 años. Y hasta nunca habías besado a los 15. No, nunca había besado. ¡Giii! Entonces entro a trabajar a Plaza Sésamo y entro al área, entonces yo veo que hay un chorro de gente gay súper afeminada y todo era súper bien visto, pero ahí yo todavía estaba muy reprimido. Pero todos me querían sacar del clóset porque es típico de que tú eres gay y yo no, no soy gay. Detectada. Pero claro que se me nota un chorro, ¿verdad? Y tú eres gay y tú eres gay. Yo no, no soy gay, no soy gay. Hasta que mi amigo Dani, que le mando un beso, me acuerdo perfectamente que en el salón de Tecno, que era un salón de ahí de las fiestas, estábamos en una fiesta y él me avienta contra la pared y me dice, no, vamos a salir de aquí hasta que me confieses que eres gay, que no sé, que me tenía contra la pared hasta que le dije, sí, sí, soy. Y te dio un beso. No, 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 no. Ese día me llevó a una plaza que era una plaza que estaba en Morelos, que es la zona rosa y era antes en Morelos. Ese día me dice, saliendo de aquí te voy a llevar a un lugar que te va a encantar. Y ese día fuimos a la plaza de Morelos y ahí había un chavo en esa plaza que se llama... No voy a decir el nombre, pero en esa plaza había un chavo porque estaban varios amiguitos y todo y saliendo, me acuerdo que platiqué con él, me gustó, o sea, porque desde que lo dije, ah, mira, me gusta y que no sé qué, o sea, como que platicamos mucho y al día siguiente que me va diciendo un amigo, esa fue la primera vez, me acuerdo que yo sentí maripositas en el estómago. Porque al día siguiente, yo nunca había sentido. Ay, cortita. Porque al día siguiente me dice, mi amigo, oye, pues, ¿qué crees que le gustaste a mi amigo? Y la panza empezó. Y la panza empezó. Era diarrea. Y ese día en la noche, ese día en la noche volví, bueno, ya de hecho iba todos los días y ese día en la noche volví a la plaza, ay, yo bien pronto de volada. Lo besaste. Sí, ese día lo besé. Es a mis 15 años. Tu primer beso. Eso fue mi primer beso. Y más maripositas. Y más maripositas. ¿De lengua? Sí, de lengua. Ay, mamá. Pero con el peligro de que nos llevaran, porque en ese momento, Ah, sí, te llevaba la policía. En ese momento, hace 20 años de eso, estaba súper, o sea, de hecho nosotros salíamos corriendo porque no podías ni siquiera ser afeminado ni andar apretado ni nada, porque salía, o sea, te llegaba la patrulla y te llamaban, estamos todos en la plaza, ay, miren los policías, córrele. Y pero andaban vestidos de niños, ¿verdad? Sí, andaban vestidos de niños. No, imagínate yo, encarcelada. No, no, ya estuviera bien presa hace 20 años, bien presa. Y así, ese fue mi primer pareja, pero pues tristemente, luego me enteré que tenía novio. Era de Saltillo. ¿Por qué te agarró chingazos? Yo era, no, me agarraron a chingazos por él, porque luego me enteré que a otro amigo de él le gustaba, yo no sabía, o sea, esos códigos, te digo que tú entras a una comunidad, bueno, a mí me tocó entrar a una comunidad y yo pues la verdad, de alguna manera, no estaba relacionado con eso, creo que en mi familia yo no viví heridas tan fuertes, entonces yo cuando entro a la comunidad yo digo, ay, todo va a ser bien bonito, todo va a ser bien padre, y no, o sea, te topas con una comunidad difícil, con una comunidad muy lastimada, y pues había mucha gente, no como yo pensaba que era, entonces pues ya ahí los fui conociendo, y ahí ese chavo, uno de los que los empezó a conocer en el grupito, nosotros que ya estaba enamorado de él desde hace mucho, entonces un día en la parada del camión pues me agarró a fregazos, y literal, pues me agarró, o sea, yo pensé que estaba jugando, cuando me dieron, es que me gustaba, es que me gustaba, cuando me acordé, yo estaba en el piso, y te agarró a fregazos, y tú no te defendiste, porque no sabes pelear, hija. Pues yo, o sea, sí sé pelear, pero sabes una cosa, a mí no me gusta lastimar a las otras personas, o sea, como que no, no, no tengo como que esa, esa fuerza, o sea, yo creo que yo sí puedo aventar un puñetazo, puedo morder, puedo tirar las greñas, pero yo, o sea, como que no, no me gusta lastimar. Bueno, es que les voy a decir algo, nosotros cuando entramos a la comunidad, ya te encuentras como en una comunidad muy lastimada, hay gente que ya es más grande, hay gente que es de tu edad, pero hay gente que ya tiene más camino recorrido que tú, para un niño heterosexual, o una niña heterosexual, es bien fácil, porque papá y mamá te van guiando y te van diciendo, vete por aquí, vete por allá, mira, tú puedes tener una novia, todas las cosas están guiadas para un heterosexual, pero uno como homosexual, toda la parte es, te tienen que gustar las niñas, y luego tú dices, no me gustan, entonces cuando te enfrentas al mundo como gay, y sales del closet, y te topas a la comunidad, o entras a un tipo de comunidad, o te juntas con un grupito de gays, pues es bien, te das cuenta que es muy pesado y muy difícil, y nadie te enseña, nadie te dice, no tienes mamá, papá que te guíen a lo que, y te puedes enfrentar, de hecho cuando tú dices, si soy pasivo o activo, pues que puedo ser, porque no saben, nadie te dijo, sí, 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 a la niña le dicen, al niño le dicen, y que hace 20 años usaba que todos éramos pasivos, cuando salíamos, todos era que eres pasivo, pasivo, ahora ya todos son activos, pero yo, si saben que es pasivo y activo, verdad, si ya, ahora ya saben, porque ya las educamos, pasivo es el que da, no, pasivo es el que recibe, y activo es el que da, y activo es el que da, que al final del día, creo que te vas descubriendo, o sea, porque tú puedes decir, ahorita yo soy activo, pero luego puedes decir, ay, me gusta también ser pasivo, o me gusta ser de las dos, o sea, tú ya lo vas descubriendo, miren, yo les voy a contar algo, cuando yo salí del clóset, yo me imaginaba que todos los gays, debíamos de ser pasivos, verdad, y te tienes que encontrar un hombre, un príncipe azul, que te diera, que fuera el activo, y que te hiciera muy feliz, entonces, ¿a quién era? Como a los 16, 17, cuando, bueno, ya después a los 19, que fue mi primer encuentro, mi primera vez, ¿con quién cuenta? Ahorita voy a contar más adelante, o les cuento de una vez, a los 19, yo, así usaban mucho las aplicaciones, yo me acuerdo que tenía Messenger, entonces, yo estaba más chiquita, yo tenía 19, de hecho, cuando te conocí, vi que tenías una aplicación abierta, de ligue, sí, y luego me topé con un muchacho, que estudiaba su maestría en el tech, entonces, él se usaba, porque era de no sé dónde estado, venía, hacía su maestría, y tenía su casita, que rentaba, o que le rentaban sus papás, o no sé si él, entonces, me invito a su casa, llego, nos quedamos de ver en el tech, me lleva a su casa, tenía 19 años, tenía 19 años, y fue la primera vez que diste un bebé, fue la primera, ¿eh? o diste todo, ahí en eso, no, yo no lo conocía, ay no, o sea, fíjate la mamá, era, o sea, yo lo contacté, yo lo contacté para eso, o sea, así se usaba, entonces, ah, perfecto, nos vimos en tal punto, y era mi primera vez, me acuerdo, entonces, yo llegué, y pues empezamos a hacer todo, pero yo me acuerdo, que, pues uno, directito a ser pasiva, ¿verdad? Entonces, no, yo con la mentalidad, Dios sirve, pasiva, que la fregada, y tras, y cuando estabas en el, cuando estabas en el traca traca, ay, no me imaginé que pasarte, ya te lo voy a contar, porque es algo bien interesante, cuando estábamos en el traca traca, este, no, o sea, fue un dolor impresionante, y fue como una sacada de onda, entonces, cuando yo termino de mi primera vez, me acuerdo que llovió y todo, y yo dije, ay, qué bonito, estaba lloviendo, no, y luego yo digo, y luego digo yo, no, se me hace que no soy gay, o sea, estoy confundido, toda mi vida confundido, porque no me gustó, o sea, me dolió demasiado, o sea, esto no es para mí, no, no soy gay, pero me gustan los niños, pero no soy gay, porque no me gusta que me hagan eso, y yo, porque termino, o sea, tú sabes que duele, entonces, la técnica que nos dio la supermana, la supermana nos dio una técnica, para cuando eres pasiva, muy buena, que también les puede servir a las mujeres, porque a las mujeres también les sirven el cacahuate, porque tenemos amigas que les gusta, tenemos amigas que les gusta, pero la técnica es que sea toda de calor, o sea, que no, porque el dolor, si es poquito, 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 te va a doler muchísimo, y si es cierto, es no lo pienses, cierra tus ojos, tras, vas a sentir un ardor, que te va a doler hasta el alma, pero ya después, ya como que se quita el dolor, se va segundos después, y ya estás como sin nada, la verdad, esa es la técnica que nos dio, y si funciona, oye, pero no, entonces, imagínate a los 19, pensar que no era gay, aunque me gustaran los niños, porque yo decía, no, no soy gay, pero, porque no me gustó, pero tú no te enamoraste de él, ah, no, yo sabía que iba a lo que iba, y él no te buscó después, de que me gustara, les voy a decir algo, no sé si les ha pasado, pero es algo también muy íntimo, o sea, olea raro, entonces yo decía, ay, pero ya estaba ahí, pues yo decía, como ni modo que decirle no, como la serie de labrino, o sea, ¿eh? como la serie de labrino, la chava, sí, entonces yo dije, bueno, ya ni modo, o sea, ya estoy aquí, y así pasó, olea sopo, o qué, como olea, no, olea agacho, no sé, o sea, no sé cómo explicarte, olea feo, no le olea la boca, pero le olea como el cuerpo, como a sudor, como su humor, y yo, o sea, bien mal, entonces, imagínate, salgo confundido a mis 19, porque yo no podía ir a decirle a mi mamá, tuve mi primera vez, porque yo con mi mamá soy muy abierto ahorita, siempre he sido, pero ahorita ya, pues con más confianza del ámbito gay, entonces yo, este, no, entonces no soy gay, porque a mí no me gustó, entonces empecé a googlear, a checar videos, o sea, hasta ahí fue cuando me di cuenta que había activos, y que había pasivos, y que si no te gustaba, y que tú podías, o sea, había muchas cosas, entonces, imagínate, o sea, que un gay que vaya, o que tenga su primera, imagínate llegar a tu primera relación, y ni siquiera saber qué tienes que hacer, porque yo no me acuerdo que no sabía qué hacer, o sea, cómo me pongo, qué hago, o sea, qué le hago, porque generalmente las niñas, pues ya saben, los niños ya saben, los adolescentes o los jóvenes, pues ya van sabiendo. Claro. Si es que como tú dices, no hay una educación, como lo hemos platicado siempre, no hay una educación para nosotros, que nos digan, oye, si vas a ser pasivo, cuídate de esta forma, si vas a ser activo, cuídate de esta forma, o sea, puede ser esto, puede ser el otro, por eso salimos todos confundidos, y yo creo que por eso, cuando salimos del closet, que fue mi caso, les todo como que, todo lo que tenías guardado, pum, explota, ¿no? Porque pues imagínate, lo tienes reprimido tantos años, y pues nadie te informa, o sea, o sea, pues a quién se lo platicas, ni a una amiga, ni nada, porque yo creo que si nunca falta el amiguito, la amiguita que le platicas, pues luego, bueno, te aconsejan mal, ¿verdad? No, nada que ver, ¿no le platicaste a nadie? A nadie, hasta que llegué, investigué, y ya me di cuenta que había activos, y pues sí, pues sí, a lo mejor, soy activo. Ok, ¿y ya no te volvió a buscar ni nada? Ya no me volvió, no, ah, sí, de luego me volvió a buscar, y luego ya vi que andaba con otros chavos, y dije, ay no, yo también siempre he sido muy miedoso de las enfermedades, o sea, yo siempre he sido muy cuidadoso, y yo eso siempre desde chiquito me quedó, si vas a tener algo con protección, sea con niños o con niñas con protección, entonces ese miedo que yo tenía de, ay no me vaya a pegar algo, no voy a tener una enfermedad, me frenaba mucho, a que nada más fueran como encuentros de que besitos, y acaricias, pero nunca llegar a ser nada más. Ok. No, solamente con el primero. Solamente con él. Porque ya tenía ganas. Pero, ¿quién fue la primera persona a la que te enamoraste realmente? ¿De niño? De niño. No me acuerdo. ¿De mí qué dices? Ay, de Luis. Fue el amor de mi vida y lo será. No, no te enamoraste de alguien más, o sea que hayas así como, por ejemplo yo con este chavo, con este primero, que duramos nada más como un mes yo creo, porque luego, fíjate, bien curioso, porque yo, él llegaba y yo, él llegaba de la central porque él era de Saltillo, entonces él llegaba y yo lo esperaba en FAMSA Colón. ¿Todavía lo tienes en Face? No, no, ya no, no supe ni que se desapareció porque él tenía pareja, entonces luego yo era el amante, entonces se da cuenta que entonces él, o sea una pareja hombre, entonces él llega, pero era súper bueno, o sea la verdad muy padre, muy padre, él todos los viernes yo iba a poner a la central, a la FAMSA Colón, porque él llegaba a la central de autobús, entonces ahí nos quedábamos de ver, entonces literal un viernes no llego, haz de cuenta, a mí me dejó ahí esperándolo. Ay, como novia de rancho, tirada. Y fue la primera vez que sufrí, o sea fue la primera vez que sentí lo que es, ese sufrir de esa decepción amorosa, que llegas a tu casa, que no tiene sentido. Ay Lalo, bien exagerada. Sí, de verdad te lo prometo, o sea yo llegué a la casa, veía todo gris, o sea llorando, porque ya pues en ese momento no había Whatsapp, no había redes sociales, no había nada, o sea no era de que no tenía nada. ¿Y cuánto tiempo lo esperaste? No, lo esperé un chorro, no deja tú, toda fue el siguiente viernes a ver si llegaba. bien enamorada. Bien enamorado, ya el celular, ya no me contestaba ni nada, y pues ya, haz de cuenta que ya en ese momento ya, ya no lo vi ni nada, y luego ya como a las tres semanas anduve con otro chavo, de ahí, es que ya cuando entras al ambiente que tú no lo viviste, porque tú no, no estuviste mucho con el, pues ya entras en la comunidad, y ya se va dando que vas conociendo, y vas conociendo, y vas conociendo, ¿no? Pero ese fue mi primer amor. Bueno, y ahora tu primera vez. Es que yo no tuve primer amor, la verdad no tuve primer amor. En serio. Luis, yo era muy, ¿eh? No, Luis fue mi primer amor, no, tampoco. Pero no vas a torcer. No, miren, yo soy muy enamoradiza, o sea, la verdad, yo soy gay porque me gustan todos los hombres, o sea, no puedo dejar de ver a los hombres porque me encantan, esa es la verdad, desde chiquilla, pero así como que entregada, enamorada, así como Luis, que lloraste, yo no puedo creer que hayas llorado, y que te hayan dejado como novia de rancho. Sí, no, pero no fue una vez, o sea, luego de ahí fueron como cuatro o cinco, que me lloré y todo. No, no me dejaron, pero terminamos, y yo siempre he sido muy dramática, tú sabes, siempre he sido muy dramático. Y lloraba. Pues contigo, ¿cuántas veces no me has hecho llorar? Desde el principio. Eso no se cuenta, escucha. Pero bueno, entonces yo nunca tuve, ahorita contamos eso, no, entonces yo nunca tuve, como que a mí me gustaban todos, o sea, si por ejemplo llegaba a la reunión y me gustaba, ay, me gustaba, por ejemplo, rapa, y luego íbamos a otra reunión, ay, me gusta otro, o sea, siempre me como que enamoradiza, pero así como clava. ¿Tú me dijiste que si salías con uno en la prepa? En la prepa no. ¿Y tú habías platicado? No, estuve en una prepa, y salía con un chavo, pero ese chavo era heterosexual, tenía novia y todo, pero yo me acuerdo que iba conmigo, y estaba como que muy cariñosito conmigo, y veíamos una película, y él estaba con su novia, pero como que me agarraba la mano. Ay, no, como en las películas gays que vemos de... Sí, pero él era heterosexual, normal, y ya, yo nunca me ilusioné ni nada, era simplemente era... Ya nunca lo volví a ver porque me salí de esa prepa, acuérdate que me salí de esa prepa. No manches. Fíjate que yo también en la escuela, no voy a decir en dónde, porque luego la persona me ve, pero también me enamoré mucho de uno. Es que yo creo que... Ah, ya sé de quién. Como lo platicamos, yo creo que todos los gays en algún momento, en esta parte de confusión, yo creo que sí nos llegamos a enamorar de una persona heterosexual, sin saberlo, ¿no? Ah, sí. En mi caso, como te digo, yo siempre fui muy buleado, o sea, a mí sí me decían muchas cosas, o sea, entonces había un amiguito que yo tuve, el cual ese amiguito siempre me protegía. Él era heterosexual, pero siempre me protegía, siempre me protegía, siempre fue como mi protector y mi defensor de toda la gente que me decía cosas en ese momento, que estaba muy fuerte el bullying hacia los gays, entonces pues obviamente tú te confundes, ¿no? Entonces sí, mucho tiempo, pues yo creo que tenía sentimientos hacia él, de que ya después conforme pasa, él tenía novias y todo, nunca me hizo caso, ni nunca hubo nada, ni nada, pero de alguna manera yo me ilusionaba por la manera como él me protegía y como siempre salíamos, siempre estábamos juntos, pero pues ya, ya como me vas madurando, ya vas viendo qué onda. Voy a aclarar un tema otra vez, por como 500 veces que se los he repetido, pero lo quiero aclarar porque lo he estado viendo en los últimos comentarios de los videos que hemos subido, cuando yo, de repente Luis y yo hacemos muchos TikTok y bailamos, la gente comenta, y Aldo, pero por qué está, por ejemplo Luis está con Aldo, si Aldo se viste de mujer, y Aldo es mujer, y o sea, por qué si los veo gay, o sea, los gays siempre nos tenemos que enamorar de otro gay, no nos podemos enamorar de un heterosexual, porque un heterosexual nunca nos va a corresponder, un heterosexual busca a una mujer, si yo me enamoro de un heterosexual, pues tonta voy a ser, yo necesito enamorarme de un gay, ahora, hay diferentes tipos de gay, Luis es un gay que ustedes ven tranquilo, normal, como él se viste, es este, como él se viste, yo soy un gay, que me gusta vestirme, yo soy queer, porque aparte, hay como una ramita, y de los gays yo soy queer, porque yo me puedo vestir con accesorios de hombre, con accesorios de mujer, y eso no quiere decir que yo quiera ser trans, esa es otra ramita del ser gay, cuando te vas a los lados trans, entonces cuando tú no eres trans, ni eres queer como yo, no pasa nada, o sea, creo que el amor es el que existe, y tonto serías, si te quisieras buscar a una mujer, porque pues no tiene lo que yo tengo, o tonto sería, si te enamoras de un heterosexual, porque nunca te va a corresponder, entonces para responder, todos los comentarios que nos hacen en los videos, porque Luis no está con una mujer, o porque yo cada vez quiero ser más mujer, no, o sea, yo me puedo, de repente, me da flojera la verdad, maquillarme, ponerme tacones, pobrecita de las mujeres, vienen a este mundo a sufrir, completamente, si yo volviera a nacer, y me dieran oportunidades, que quieres ser niño o niña, yo mil veces diría hombre, porque las mujeres, ¿y gay o no? ¿te deberían elegir? No, a lo mejor me hubiera gustado, si me hubiera gustado ser hombre, ¿en serio? porque siento que el mundo estaba preparado, para recibirte como hombre, no como gay, no manches, o sea, siento que batallas menos, y no sufres tanto, fíjate que yo no, yo creo que si me hubieran elegir, yo si volviera a elegir, ser un hombre gay, a pesar de todo lo que pasaste, sí, a pesar de todo, a mí me encanta, o sea, siento que de alguna manera, es algo que, bueno, a nosotros quizás nos tocó la dicha, de que es otro tiempo, por ejemplo, gracias a esto, a gracias a que soy gay, se han abierto muchas puertas, o sea, cuando al principio, a lo mejor se cerraban muchas, ahorita, pues es lo que de alguna manera, cuando tú te maquillaste, pues te llamaste la atención, y te hiciste viral, porque eras hombre maquillado, o sea, creo que muchas cosas buenas, nos han pasado también por ser gay, claro, traemos heridas, que nos lastimaron y todo, pero al final del día, yo digo que sí, yo digo que sí, o sea, está padre, pero yo sí hubiera dicho, yo sí hubiera preferido hacer nacer heterosexual, para batallar menos, oye, en los antros no ibas y ligabas de repente, tú nunca saliste de antro ni nada, o sea, cuando, cuando estabas. Sí, salía mucho de antro, pero siempre con mi amiga la gordita, siempre mi amiga la gordita, que andábamos baile y baile en el antro, y guau, pero nunca pescábamos nada, mi capo, no, íbamos a antros gay, y tampoco pescaba nada, es que es la verdad, es la verdad. Yo tengo amigas gorditas, que ligan como tú no te imaginas. pues es que hay de gorditas a gorditas, hay todas las gorditas. No tiene nada que ver, nos van a tirar un chorro, porque con ese tiempo se está posiciendo mucho. Dios, es que, ¿por qué te tienen que tirar si estás hablando con la verdad? O sea, si estás flaca, estás flaca, y si estás gorda, estás gorda porque tienes boca y tragas de más. Esa es la verdad, ¿o no? Amor, ya andas muy bien. No, esa es la verdad, pero ahora todo el mundo se ofende porque, ay, pues estoy gorda, pues estás gorda, mami, comes mucho, estás flaca, no comes. Entonces, ¿qué? Amor, muchas veces la genética. Sí, o las enfermedades que puede haber. Ay, esto que me está dando calor porque me están viendo todo y ahora empezar a sudar. Vamos a editar todo lo que te dijo gorda, ¿es cierto? No, así me está dando calor. Pero entonces tú, y le echas la culpa a tus amigas que no ligabas. No, es que tú si tienes amigas gorditas, a lo mejor hay gorditas que son muy prontas. Yo tenía amigas, yo tenía amigas muy guapas también. La mayoría de tus amigas, si no es que el 99% eran prontas, o sea, les encantaba andar. no es cierto, nos están viendo. Yo sé, no es cierto. Yo sé, muy buena fuente. Mis amigas eran santurronas, o sea, eran de persínate y ya. Bueno, ahí la diferencia. No, es que mis amigas fueran prontas, mis amigas se ligaban mucho porque a lo mejor eran más coquetas. Tus amigas a lo mejor no eran tan coquetas, porque va con tu personalidad. o sea, como que yo nunca ligaba porque siempre nos íbamos a puros santos, etcétera, porque yo hubo un momento en el que yo, cuando yo salgo del clóset y veo, muchas cosas, o sea, muchas, muchas cosas. La verdad es que muchos de mis amigos lamentablemente fallecieron de esa enfermedad que le da el VIH que le da a muchas personas. Entonces, en esa época no había tanta información como ahorita. Entonces, como que te asustas y yo me volví a meter al clóset. Entonces, ya otra vez, como a los 19 años, como que me volví a, o sea, otra vez, a encerrar en el clóset. Ya no salía, ya no nada. Y mis amigas heterosexuales, íbamos a los antros heterosexuales y mis amigas, todas ligaban menos. Ahí sí yo era el gay buena onda. Ay, pepe. Aparte, la verdad, nunca tuve tanto pegue. O sea, yo no tenía tanto pegue. yo vuelvo, yo vuelvo a que mis amigas eran gorditas porque nosotros preferíamos en lugar de ir al antro, ir al antro a comer o que no te servían de comer o ir a un restaurante a chingarnos unos tacos porque nos encantaba la comida. Y tú sabes, o sea, cuenta mis amigas y siempre nos ves en las reuniones comiendo. La verdad. Entonces, es como que nosotros empezamos, o sea, siempre era buscar la cena, siempre era buscar la comidita porque pues nos encantaba la comida. A mí me encanta la comida. Claro. No, hombre, pues qué bárbaro, amor. Y tú eres más de antro, de irte al antro, de agarrar el pedo y de andar en el antro, andar en la música, andar en el baile, andar en el ligue. Tus amigas sí son muy así. No, amor, no digas eso porque de verdad nos están viendo y me van a reclamar. Pero espérense, yo no les estoy diciendo que a ustedes luego luego se les calle el saco, mija. Pues yo digo que las amigas que yo le he conocido a Luis son así. No, amor, qué bárbaro. La reciente es porque las que yo no convivieron conmigo y a las que yo no las conocí así, muchas amigas que tú a lo mejor piensas que están pensando eso. Sí, pues ya sé quiénes van a estar pensando eso. Sí, pero yo a ellas las conocí con pareja. No van a reclamar. No, yo las conocí con pareja, ya las conocí con obvio, yo nunca las conocí así, yo hablo porque yo a lo que he visto y lo que he convivido contigo y con ellas cuando salimos, otras. Y soporten. Bueno, entonces ya después de ahí, yo en la, cuando estaba, fíjate, yo tuve como un cambio porque te digo que también en el ambiente y cuando te vas metiendo mucho, pues te vas dando cuenta que también somos como, o hay ciertas, no generalizo, porque no todos, porque a lo mejor van a decir la gente, ay Luis, ¿por qué hablan? No, no todos. El ambiente que a mí me tocó conocer en ese momento fue así, son como muy discriminativos, o sea, si no estás de cierta manera, si no te ves masculino, si no estás guapo, si no estás así, no te pelan. O sea, a mí me tocó eso porque fíjate que me he dado cuenta, Aldo, que hay otro ambiente, hay otra comunidad muy diferente que no están en el clóset, pero hay, ¿cuántas parejas no hemos conocido de amigos gays que nunca estuvieron en el clóset y tienen muchísimos años de pareja? O sea, no, yo la verdad sí estuve muy metido en eso. ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, ¿cuántas parejas no, no hay, que no están inmersas en el ambiente? Ah, sí. Y que no tuvieron que pasar por ese proceso y que se enamoraron y todo. En mi caso, pues yo hasta que ya después cuando de alguna manera hice ejercicio, como que agarré más confianza, más seguridad en mí mismo, fue cuando empecé a tener como más. Después de esos amores, como que ya no tuve a nadie, puras aventuras y así, porque se utilizaba mucho la, que conocías a la gente en internet y eso, no era como ahorita porque yo la verdad ni siquiera sé usar el, ¿cómo se llama la aplicación esta? ¿Dónde le digas? Grinder. El Grinder, porque en ese momento, no sé si tú te acuerdas que era el chat de Terra, había un chat que, eran los chats, eran los chats que se usaban mucho, que chateabas o... El de Terra, yo nunca lo conocí. Había un chat en la página de Terra que era una sección gay donde tú conocías gente, ¿no? Pero igual, en internet todo, no, todo el mundo soñaba en ese momento con en internet conocer al amor de tu vida. Bueno, esa era como la idea, pero no... No, yo conozco muchas viejas que todavía sueñan que con internet van a sacar el amor de su vida, pero están bien perdidas, ahí lo que quieren es otra cosa, no quieren amor. Bueno, sí se puede, pero es difícil y luego tenemos amigas que son expertas en las aplicaciones y dicen, son los mismos, o sea, son los mismos que están en todas las aplicaciones, ya son los mismos que conocen en todas partes. Entonces, pues no, ahí no, hasta que ya, pues de alguna manera cuando yo te conocí a ti, y eso ya te lo he platicado yo, cuando yo te conocí a ti, pues ahí era mi momento en el que tenía pegue, fíjate. Era el único momento en el que empezaba a tener pegue y pues ya de volada te conocía. Te enamoraste de esta gorda que te hizo comer, porque te acuerdas cómo es, es que cuando yo conocí a Luis estaba marcadito, entonces yo, yo siempre he sido, yo entraba al gimnasio porque siempre he tenido problemas de que siempre estoy gordito y de que quiero bajar de peso y que siempre estoy en el gimnasio. Entonces, cuando yo conozco a Luis, pues el amor nos pega y vámonos a los tacos, vámonos a la pizza, vámonos a las hamburguesas, a las papas, a la francesa y todo el tiempo nada más era estar come y come y come y come, ¿verdad? Y te engordé porque engordaste tanto, ¿te acuerdas? Engordamos. Sí, yo también, pero tú también Luis, eras un palo y estabas con tus brazos, con tu espalda y todo, pues por eso me llamaste la atención y luego de repente... O sea, nada más te fijaste en el físico. La verdad, ah, no es cierto. Pues es que no te conocía, mija, no te conocía. Yo lo vi en la bailoterapia y lo vi mamado y dije, pues este qué, porque en la bailoterapia ya sabes, todas las señoras gorditas que buscan bajar de peso, estaba yo ahí y estaban en unos cuantos gays. Entonces cuando entra Luis y lo veo todo mamado, digo yo, pues este qué quiere aquí para... Yo pensé que era heterosexual. Ya cuando empieza a bailar dije, ay, esta es hermana y pues me llamó la atención por tu físico, o sea, no me llamaste la atención por otra cosa en ese momento. Y porque me volteaba la cara tanto que yo te buscaba y todo, porque cuando Aldo entró, que ya muchas veces saben la historia, pero cuando Aldo entra a esa bailoterapia, este que yo lo veo, a mí me, o sea, me flechó desde el primer momento que lo vi. De hecho, yo ya casi ni iba a la bailoterapia y desde ese día rigurosamente fui todos los días a la bailoterapia y déjenme ustedes, no solamente eso, lo empezaba a seguir. O sea, si él se iba al área de bicis, me iba al área de bicis. Ay, bien enfermo. Si él se iba al área de pesas y siempre me volteaba la cara, siempre me volteaba la cara, pero él empezó a hablar a unos amigos, o sea, él empezó a hablar a unos amigos en ese momento que yo ya no les hablaba tanto y, este, pues ahí fue el modo que tuvo que invitar a la fiesta para que pudiera. Que nos conocimos. Ahí fue el modo que nos conocimos, pero de volada, amor, tú en la primer fiesta caíste. Bien prontis. Ay, no, es que pues si era, me llamaba la atención porque estaba así como mamadito y todo, entonces yo dije, de aquí soy pronta, ¿para qué soy? Tras. Pero de volada mandaste la fregada. Luego lo mandé a la fregada. Ay, les iba a contar algo, pero se me fue la onda, se me fue el avión, algo bien padre cuando estábamos, este, cuando estábamos contando. Pero tú fíjate, todo esto, chicas, lo fuimos descubriendo, o sea, cuando empezamos a andar, Aldo me dijo que no había, que yo era su primera vez en todo, que yo, que él no había estado con nadie, porque me metiste. Pues es que te la babé el coco para yo, pero me hiciste sentir tan mal, porque yo sí te fui honesto y yo sí te platiqué todo mi pasado. Pues es que yo no sabía. Yo te dije, yo quiero que conozcas todo mi oscuro pasado y yo te lo voy a platicar. Entonces yo le platiqué absolutamente todo porque en el camino luego no quiero que te encuentres y te digan, mira él, mira, yo te dije, yo tras, 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 y tú mucho tiempo me dices, no, es que tú, pues ya ves como tú viviste la vida muy intensa y yo no, pero yo cuando, cuando, luego me chantajeaba con eso y como que me iba a sentir mal y luego ya después cuando, pues empezamos, ya saben ustedes a qué hacer el, ya saben qué. El traca, la traca. Pues qué raro que no tiene, tiene más experiencia que yo, o sea, cómo es posible eso. Y yo le decía, es que aprendí viendo películas. Eso me dijo. Muy loco. Y todavía yo bien iluso, me la creí, fue, yo decía, pues cuántas películas no vio que aprendió muy bien. ¿Por qué no me dijiste decir la verdad? No, mira, yo nunca te quise decir la verdad porque yo no sabía cuánto tiempo íbamos a durar, entonces yo dije, pues para qué le voy a andar enterando toda mi vida, yo nada más traba, mira, la primera vez, yo no sé nada, aparte, aparte yo te quería bien y acuérdate que como quiera venimos criados de una enseñanza que te dicen, es que cuando vas a conocer, la mujer ya no vale, no es que me sienta mujer, pero es que la mujer ya no vale si fue tocada y que la chica, entonces yo todavía decía, no, no, pero no porque yo me siento mujer, yo decía nada más, yo no voy a andar contando mi pasado si tú no te interesa, o sea, si la verdad, yo me puedo hacer pasar porque hay por Blanca Palomita, ¿verdad? pero si tú ves mis encuentros, pues uno, dos y ya, es que no fueron uno, no, no como tú, que la cartera inmensa, no mi amor, pues nos damos un tiro, nos damos un tiro, pero fíjense que cuando ya, cuando lo trabajas bien en tu relación, ya no, porque tenemos amigos que luego no, no les gusta hablar, es que no me hables de tu sex, no me hables, pero pues ¿por qué no? o sea, cuando ya trabajas en una madurez, en tu pareja, en tu relación, la verdad eso a mí ya no me causa ningún conflicto, antes sí, o sea, antes sí no me quería enterar ni nada, ni quién me fue, me acuerdo que había un chavo ahí en tu colonia, este, que tú me lo mencionaste, en algún momento me platicaste que saliste con él y luego de repente tras que lo voy viendo en tu casa, no voy a decir el nombre porque no, yo no te lo platiqué, una amiga se le abrió el hocico de más y le dijo de que ay, te acuerdas que fulano y yo ay mamá, cállate el hocico y un día estábamos en la casa de mis papás y va pasando el chavo y yo de que oh. y tu hermano lo saluda, entonces yo ay, mira, es él, y tú no, toda nerviosa que estabas. Pues yo no, papi, tranqui, todo tranqui. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene? No, pues simplemente no te quería decir, no te quería contar, luego ya fue pasando el tiempo y te fuiste agarrando confianza y te tuve que decir todo, ¿verdad? Para. Es que 12 años, o sea, ya creo que ya estar 12 años en una relación, pues obviamente ya vamos, nos vamos conociendo más, nos vamos soltando, pues tantas cosas. Ay, es que yo estoy pensando todavía en algo que te iba a decir del gimnasio, cuando estábamos en el gimnasio. ¿Que te gustaba alguien más aparte de mí? No. Algo te iba a decir, pero ya se me fue en las cabras al monte. Ya se te fue. Entonces realmente yo sí fui tu primer amor, en serio. O me están nomás dando, inyectando. Es que ni tanto como mi primer amor. Amor hasta ahorita, tú sabes que batallaste para conseguir este caramelo. No fue fácil. ¡Ay! ¡Ah! Ya, ya me acordé. Acabamos de conocer una persona. No se concentra hasta que no se acuerde de lo que se me había olvidado. Ahorita me dijiste que por qué era tan mamón contigo. Fíjense que la gente tiene un... Cuando a mí la gente me conoce por primera vez, acabamos de estar en una reunión hace como dos días con una persona que es famosa, ¿verdad? Llegó a la fiesta, nos invitó a una fiesta y luego llega una persona que es famosa. Ya nos conocía por redes, pero llega, platicamos con él y Luis es bien chicharachero. Luis habla, habla, habla. Entonces yo, la verdad, aunque no lo crean, yo nada más escucho porque yo siento que soy muy introvertido. Escucho a la gente y yo no necesito hablar para sentirme a gusto. Yo nada más lo escucho. Nos vamos a la reunión, según yo, a toda madre la reunión y el día siguiente nos dicen, es que fulano de tal dice que, ay, que tú fuiste muy mamón, o sea, como que tú, muy, y que, ay, que es bien mamón, Aldo, ¿verdad? Y porque se fue y se levantó y que la madre, este, pero debería ser como Luis y luego, no, es que Aldo es bien buena onda, es con madre y que la chingada y luego, este, no, pues es que es su personalidad, es verlo muy mamón. Entonces yo cuando conozco a alguien, yo no hablo, o sea, yo soy callado, yo escucho y nada más escucho, no hablo, entonces la gente piensa que soy mamón cuando nos conoce porque yo nada más estoy serio, porque para mí es bien difícil hablar, aunque no parezca en cámaras, ¿verdad? Pero es difícil porque tú sabes, o sea, contigo no es que hayas sido mamón, ¿te acuerdas la anécdota que siempre pregunto, que siempre platicas que me ofrecías papas y me ofrecías todo y yo no gracias, no gracias, porque soy serio. Bueno, es que en esa fiesta a la que lo invité para que fuera, porque ya había yo organizado como todo y yo tengo que estar con él, tengo que platicar con él de alguna forma porque él no me hablaba, entonces invité a los amigos del gimnasio con los que nos juntábamos, los invité a la fiesta porque yo sabía que lo iban a invitar, entonces los amigos me dicen, oye, pero ¿puedo invitar a nuestro amigo? O sea, a Aldo, obviamente, y le digo, sí, claro, lo pueden invitar, pero ese era mi plan, ese era mi objetivo principal, que lo invitaran, entonces, ¿cuándo lo llevan a la fiesta? Pero todo salió perfecto, de verdad que todo salió perfecto en esa fiesta, porque estábamos en la fiesta con mis amigos, estaba Aldo y yo le ofrecía, yo creo que yo iba, ¿quieres cacahuates? Y entonces me decía, tanto que te gustaba la comida, tantas caras. No, pero en ese momento estaba dieta, contaba las calorías y yo decía, no, porque tengo que estar flaca, me conociste bien flaca, pero flaca chupada. Sí, te conocí muy flaca, entonces yo le ofrecía cacahuates y yo le decía, oye, ¿quieres cacahuates? No, y luego me hacías jetas, pero es que así tiene la cara, chica, no es que sea mamón, bueno, sí, sí eres mamón, poquito. Poquito amor. ¿Con quién? Es que, ¿cómo te puedo decir? No, sí, es que eres rara, al principio eres rara. Nada más no hablo, porque no, o sea. Pero sabes que tus caras, es que tus caras, cuando tú no hablas y estás en introvertida, tienes que cuando usted es seria, sonríe. Ay, Porque a veces estás seria y estás así, estás así. Yo también pienso que no debo de sonreír tanto porque me arrugo, entonces está más tranquila, así de que, hola, se trata de no sonreír tanto. Bueno, ahí yo sentía, yo decía, ay, qué mamón, qué mamón, porque te portabas bien mamón, hasta que ya nuestros amigos, todo fue perfecto en esa fiesta, porque nuestros amigos dicen, ahorita venimos, vamos a ir a un bar que se llama El Guateque, que fuimos, en ese bar que era un bar. Nadie ha ido aquí a El Guateque. Yo ya lo conocía. mamá, ustedes han ido a El Guateque. Es un bar, digamos que no, no, ¿cómo lo puedo decir? Sí está feo, está muy feo. está extraño, está extraño, la verdad. Entonces lo iban a llevar a ese lugar y yo le decía, yo le decía a Aldor, es que ese lugar, mira, tú nunca has ido, porque yo en ese momento pensaba que pues ella, niña, no, pero yo nunca había ido al Guateque. Entonces dicen nuestros amigos, no, nosotros nos vamos, aquí que se quede contigo. Entonces eso fue lo que, fíjate, nuestros amigos se van de la fiesta y Aldo ni nos conocíamos ni entablábamos conversación. Llegan nuestros amigos de nuevo por él y él y yo ya estábamos besándonos apasionados. En enamoradas. En enamoradas. En enamoradas. Porque en ese lapso que ellos se fueron, él y yo empezamos a platicar. Me acuerdo que la primer pregunta que le hice a Aldo fue, ¿dónde estudias? ¿Dónde estudias inglés? ¿Dónde estudias inglés? Porque tú me dijiste que hablabas inglés y en ese momento yo quería aprender inglés. Entonces yo también estaba estudiando, entonces en el quick learning creo que me dijiste, ¿no? Le digo, ay, yo estoy en relaciones culturales, ¿qué carrera estás estudiando? No puede estar. Entonces empezamos a platicar y no sé en qué momento, ya no sé. Ya yo la vi letrada esta, porque la verdad en el ambiente gay fue padre todo, pero generalmente los chavos, yo los veía y como que no me gustaba el futuro con ellos, porque yo decía, ninguno me gusta, porque es gente que a veces no se prepara, es gente que toda la vida estaba con las muñequitas Elizabeth haciendo de botargas, es gente que no sale adelante. Entonces yo decía, no. Solo tiene nada de malo. No, no tiene nada de malo, no tiene nada de malo cuando se quedan haciendo eso y yo los veía y decía, no, pues como que no tienen ganas de estudiar, no quieren salir adelante, no le, y yo, como yo ya estudiaba y aparte trabajaba porque era maestro y yo ya tenía como que un sueldito, mis papás me daban carro, entonces yo decía, qué huevo andar invitando al pelado acá y andar, y no, y este siempre, no tiene dinero y no tiene dinero y yo les decía, y no van a estudiar y no quieren tener negocio, no quieren hacer nada de la vida, pues no. cuando conozco a Luis y me dice, no, pues es que yo ya, y tú ya eras, yo ya te había regresado a la facultad, ya tenía su trabajo y todo y yo decía, ay, qué padre, o sea, qué padre encontrarme a alguien que tenga la misma visión que yo o que vaya hacia el mismo lado, no a una persona que a lo mejor ni le interese salir adelante, porque acuérdense que yo también les he dicho que estoy en contra de que una persona estudiada va a ser exitosa, o sea, a mí no me importa si tú eres estudiado o no eres estudiado, pero como que te tengas ganas de salir adelante en la vida, o sea, que tengas un negocio, que quieras, no sé, algo, que traigas dinero, güey, yo no voy a andar con un vato que le tenga que pagar algo, porque no, eso no me gustaba, al contrario, que me pagaran, y Luis lo primero que le dice, quiero un celular, me acuerdo que se usaban, me acuerdo que se usaban los, los Blackberry, y yo quiero un celular, a plan. Me acuerdo que yo te vi en celular y yo dije, ay, mira, traía su celular bien pinche, todo quebrado, todo quebrado. Siempre hablas de mi celular tan mal. Sí, pero fíjate, carrazo que traía, yo dije, ah, mira, no está tan pinche, trae un carrazo del año. Es que mis papás me daban todo, mis papás siempre me daban todo, me apoyaban, ya pasó una hora. Tenemos 48 minutos grabando. Mis papás me daban todo, pero el celular, ellos decían que no era importante, entonces no me daban celular, yo tenía que ahorrar y comprarme el celular que me alcanzaba, pues el piojo, el de la viborita, y yo me compraba el piojo. Cuando conozco a Luis y veo que él traía un Blackberry, ya tenía dinero, íbamos a cenar, y a veces él me invitaba, siempre yo era como 50 y 50, íbamos al cine, el 50 y el 50, pero yo veía que su cartera estaba llena, entonces yo, pues quiero un celular. Ay, ¿qué te dije yo? Te pago la mitad, porque como en ese momento yo no tenía tarjetas de crédito ni nada, pues a mí no me iban a soltar un celular entre el cel, y trácala, que Luis me fue a comprar un celular. Oye, lo acababa de conocer, chicas, lo acababa de conocer, y ya me había encharcado con un celular, estaba comprando su amor, definitivamente. Y como quiera, al mes y medio lo dejé. Me estaba comprando su amor. Y al mes y medio, el celular quebrado en la puerta de mi casa, porque nos enojamos, me acuerdo, porque no quise ir contigo a una acostada del niño Dios con tus vecinas. Me acuerdo perfecto que me invitó, me dijiste, es que vamos, porque él, a la fecha, que es un tema, la verdad, que hemos trabajado mucho en pareja él y yo, porque Aldo es bien callejera. O sea, Aldo es bien callejera, todos los días quiere andar en una casa diferente desde que lo conozco. Entonces, yo soy mucho estar en mi casa viendo películas, a mí no me gusta mucho salir, la verdad. Entonces, en ese momento, me acuerdo que era tanto que con la vecina y con la vecina y en una casa y en otra casa y en otra casa y ese día te dije, no, no voy a ir, pero ¿por qué no vas a ir? Y que no sé qué, te enojaste y mi mamá sale a la casa. Ah, no, pero déjame contar mi versión antes de que cuentes eso. Yo siempre, Luis me tenía bien chiflado, la verdad. Te tengo. Me tenía, porque ahorita yo le pago todo. Ay, no. Me tenía bien chiflado y cuando algo pasaba, se me rompió la fregada, Luis siempre me lo reponía, me llegaba con el regalo. Entonces, yo decía, como me enojé bien fuerte con él porque no me quería acompañar a un rosario. Pero platícalos todo lo que hiciste, güey. Ay, no, yo dije, me enojé tan fuerte, entonces yo dije, ay, voy a romper mi celular porque estoy seguro que él me va a comprar uno nuevo. Entonces agarré mi celular y con un martillo en el pato de mi casa, atrás, 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 y se empezó a romper. Me acuerdo que le salió un líquido y que lo agarré y que me quemó el líquido en la mano. Total, lo eché una natinita y le hablé a una vecina. Le dije, acompáñame, vamos en mi carro, quiero ir a aventarle el celular en la casa de Luis. Te lo vas a aventar porque yo no me voy a poder. Una vecina, su vecinita como de 14 años. Sí. Vámonos. Cómplice de esa fechoría que hizo. Y le aventamos el celular en su casa y ya. Dije, pues ya ni modo, ya no quiero nada con el porto por no quererme acompañar a una levantada. A un rosario. A un rosario. Porque Aldo era la rezandera. De toda la cuadra. Iba a los rosarios y era el que rezaba todos los rosarios en todas las casas de la colonia. Ay, no Dios mío santo. Y luego este, entonces de que Alde así, tú ya cuéntala cómo lo encontraste. Es que yo, mi mamá sale, me acuerdo que mi mamá sale y me dice, mi hijito, mira, mi mamá asustada. Entonces, este, pobrecita ahí, no sabía el yerno que le esperaba. Ay, Entonces agarra el celular y me dice, ese se parece al celular de Aldo, no mijo. Entonces estábamos enojados porque yo sabía que ya me había colgado el teléfono porque típico, nos enojábamos, ¿qué pasaba? Me bloqueaba el celular, me bloqueaba el WhatsApp, me eliminaba de Facebook. Todo fue el rosario. Se salía de todos los grupos de WhatsApp, de todos nuestros, y ahí tienes a todos nuestros amigos hablando, porque éramos tan panchosos. Ah, sí, los dos. Los dos, que nos salíamos de todos los grupos, entonces todos nuestros amigos se enteraban. Nunca vivían eso ustedes cuando andaban así más chicas. De novias. Que se salían de los grupos de WhatsApp y todo. Era. Que haces drama y pay y todo el mundo. Entonces todos nuestros amigos se enteraban y de verdad, hablándome, pero qué pasó y publicándonos indirectas en Facebook y todo, entonces todos queriéndonos como reconciliarnos. Entonces yo dije, ay, al rato se le va a pasar, la verdad, y se dije, ay, ya estaba harto ir a tanto rosario, ya no quería acompañarlo, ya, ya. O sea, es que Aldo siempre, a mí sí me gusta juntarme con señoras, o sea, a mí en ese momento, yo también ya soy una señora ahorita, pero en ese momento tenía 23 años, entonces yo estaba acostumbrado a salir de antro con mis amigas y todo, entonces cuando conozco a Aldo, Aldo y sus amigas eran puras señoras vecinas. Siempre de paria. Y sus paseos eran lugar, yo estaba acostumbrado a ir al antro, al barrio antiguo, al Zócalo y así, y con al arco iris, al antro, y con Aldo es, vamos a la lotería, vamos a jugar a la barra. Al bingo. Vamos a jugar a no sé qué. Me acuerdo que venían en joyería de Park Lane y hacían lindo y trante. Y siempre con sus camisas del pan, con sus chorcitos, con sus chanclas. Ay, pero qué criticarme. Güey, es que para mí un viernes era irme a la fiesta, o sea, bien padre, y contigo un viernes era, pues no, no, no te bañen ni nada, vamos a ir con la vecina porque vamos a estar ahí afuera. Y ya, yo llevo un punto en el que me arte, dije, no güey, yo no quiero esto en mi vida, o sea, no, no me gusta, no me gusta, no me gusta, entonces, pero dije, al rato nos reconciliamos. Cuando mi mamá sale y ve el celular, güey, a mí sí me asustó porque mi mamá se asustó, entonces me dijo, güey, qué pedo con él. Le digo, no, mamá, se parece el de Aldo, pero yo todavía en ese momento decía, no, no es, y ahí digo, se me ha quedado chisqueado porque dije, no, esto ya significa que cortó definitivamente conmigo porque quebró el celular. Entonces, me entra ese espíritu dramático y me acuerdo que fui con tu mamá, llor y lloré a hablarle a tu mamá y decirle, por favor, es que siempre conseguías lo que querías porque hacías tus, y ahora me doy cuenta de eso, porque hacías tus berrinches y luego otra vez ahí me tenías en todas las casas de tus amigas. Claro, y hace poquito me intentaste hacer ese berrinche hace tres días. ¿Por qué? Porque también, no sé, igual pasó lo mismo, o sea, no sé qué, pero ya, más maduramente, ¿verdad? Porque te dije, no, güey, ya no puedo salir, o sea, porque aparte. Ah, pues ya me voy a ir. Sí, y dijiste, y como que te quisiste atacar, yo lo noté, como que te quisiste atacar porque no me querías contestar. Oye, espérame, antes de todo, porque voy a hablar porque aquí está en contexto alguien, me acuerdo que cuando Luis estaba, cuando empezamos a salir, yo como que tenía mis dudas y salía con Luis o no, y me dijo, a mí siempre me había llamado la atención la tele, como que me llamaba la atención la tele y todo, y me dice, me acuerdo, en una reunión, ay, es que yo tengo, no sé por qué, nada más me dijo hasta ahí, pero estábamos en la reunión, ay, es que mi mejor amiga es una de las meceritas de Acábatelo, y yo, ah, este, y ahí se rompió la plática, entonces nos fuimos, entonces yo cuando me fui, dije, ay, qué padre, o sea, es amigo de una famosa, pero yo me imaginaba a Arely, yo me imaginaba a Jasmín, yo me imaginaba a alguien, no sé, y luego ya pasa el tiempo y le digo, oye, tu amiga, ah, sí, pues mi mejor amiga, a ver cuando la conoces, es Laurita, y yo, ay, Laurita, ay, no te creas, no te creas, pero dije, bueno, es alguien, vea, dije, es alguien, y ya, pero también por eso me llamó mucho la atención, también por eso, estuviste conmigo, eso influyó algo, por interés, eso influyó algo, por interés, incluyó algo que quisiera seguir este como conociéndote, para que te pelearas con ella de volada, y luego me peleé con ella bien feo, no, hombre, qué bárbaro, bien feo, porque era bien mamona, ¿por qué me quitaste a todos mis amigos, por cierto? no, yo no te los quité, tú solo, no, yo lo permití, ya ahorita en mi nivel de madurez, es que uno, yo me he dado cuenta, ya hasta poquito lo descubrí, yo soy una persona muy complaciente con mi pareja, porque eso lo vi en mi casa, porque mi papá era muy, mi papá descansaba, era muy complaciente, era muy complaciente con mi mamá, entonces yo siempre tuve eso, de ser muy complaciente con él, la bronca es que él no era complaciente conmigo, no, a mí me encanta que me sean complacientes conmigo, entonces todos los amigos, yo siempre jalaba con tus amigos, fíjate, es donde uno empieza a perder la identidad, por eso si tú acabas de tener una pareja, nunca pierdas tu individualidad, o sea, nunca, nunca dejes a tus amigos, nunca dejes, agradecemos mis amigos hoy por hoy están, porque son amigos muy sólidos, que les dejé de hablar, seis años, yo me desaparecí de la faz de la tierra, por estar con todas, las señoras amigas de Aldo, que no me arrepiento, porque son muy amigas mías, y mira, hasta ahorita tenemos, yo les agradezco a todas las que nos ven, porque si nuestras estadísticas de Facebook, Instagram y todo, nuestro público es señora de 60, 65, 70 años, le digo a Luis, qué ventaja y qué bendición tenemos, al llegar a ese público, y se los agradecemos a todas ustedes, que nos están viendo, yo siempre desde chiquito, me junté con personas de 20 o 30 años, más que yo, entonces esa chispa la he traído, y yo creo que si tenemos un público de 60, 75 años, la mayor parte de nuestras seguidoras, desde ese rango de edad, es porque, este, pues de alguna manera, se sienten como identificados, con esa alma vieja que yo traigo, y que gracias a ustedes, nos mandan a las niñas a estudiar, en la academia, y que gracias a ustedes, compran en Navidad, en cada vacación, o en cada promoción, compran chingos de producto, y que para la sobrina, y que para la hija, y que para la nieta, porque nuestras seguidoras son, de gente, que a lo mejor ya está pensionada, y no tiene nada que hacer, y está viendo estos güeyes, y voy a decir la otra palabra, yo siempre, yo siento mucho, que la vida es de energías, y yo siento que tu energía, siempre estuvo muy cabrona, con las señoras, y por eso, hoy en día, pues es el público, que atraemos, por eso cuando voy a casa de Indy, yo mira como pecé en el agua, una pura señora, pero, ya eres, no te ataques, no mi amor, ya eres una señora, ya no eres una jovencita, ya eres una señora, pero la verdad es que, pues sí, rodeado entre señoras, pero fíjate, lo importante que es, ahorita creo que, lo que cuando, cuando nos separamos, Pablo y yo, porque ustedes saben, que nos separamos tres meses, fue que nos dimos cuenta, de que de alguna manera, llega un punto, en el que tú quieres hacer, a tu pareja como tú, y tu pareja te quiere hacer, como él, entonces fue en el momento, que estuvimos descubriendo, que los dos ocupamos, tú, ya ahorita, al día de hoy, si noto que medio te atacas, cuando no quiero ir a un lugar, pero ya lo respetas, es como que, no amor, vete tú, o sea, nomás con cuidado, nada más, no tomen, nada más esto. es que para nosotros, es muy difícil, porque nosotros dormimos, nos levantamos, hacemos nuestra tarea, todo lo hacemos juntos, hasta el trabajo, entonces de repente, estamos bien estresados, y todo el tiempo es trabajo, trabajo juntos, pareja, casa, familia, amigos, entonces, si es estresante eso, a veces necesitamos como respirar, exactamente, que la verdad, últimamente no hemos respirado, fíjate, yo siento que cuando más tiempo, estamos juntos, o sea, que convivimos las 24 horas del día, es cuando más de repente, estamos más intolerantes, como que en ese momento, necesitamos cada quien un espacio, porque trabajar con tu pareja, o sea, no es algo sencillo, o sea, la verdad, es complicado, pero creo que lo hemos hecho, y menos exponer tu vida, y menos exponer tu vida, o sea, ya ahorita, ya la verdad, hace poquito me escribió una seguidora, me dice, Luis, me gusta mucho como están manejando ahorita, ya ustedes el hate, porque ya no les hace ríen, me escribe la seguidora, me dice, los veo muy maduros a los dos, porque ya ustedes se ríen, de lo que la gente les comenta, y la neta es que sí, o sea, ya como que, ya no nos pega de que nos digan, es que tú, esto, algo, lo otro, algo, que yo, ya como que fluimos más, en esa parte, pues lo hemos aprendido, sí, porque la verdad, sí me pega a mí los comentarios negativos, pero las manda la fregada, las veo en sus, me meto a su Facebook, y veo que es una vieja bien fe, y digo, ay pobrecita, la verdad, digo, ay pobrecita, y ya, la verdad, aprendí a ignorar, pero sí, sí te pega. Pero claro, o sea, pero al final del día siempre va a haber, y más como tú dices, cuando tú abres tu vida, o que nosotros vivimos, de contarles nuestra vida, pues va a haber opiniones de todo, o sea, ahorita hay un video, por ejemplo, muy viral, vivo en nuestro canal de YouTube, tenemos un gatito nuevo, y tenemos una gatita que ya tenemos, entonces están aprendiendo a conocer, los gatitos hicieron una travesura, y tiraron unos cuarzos, y Aldo le grita, muy fuerte, a los gatitos, como una señora regañona. Pero un seguidor lo sube a TikTok, y le hizo muy viral a ese seguidor, y pone, cuando, cuando te dejan a tus sobrinos, algo así como que cuando te dejan a tus sobrinos, y te desesperan, o algo así puso, como refiriéndose a unos niños, o sea, yo no les hablé hace unos niños, yo les hablé así, a dos gatitos que tenemos en la casa. Digo que también, no está bien, ¿verdad? Pero o sea, es show, y la gente lo entiende, fíjate, la misma gente ya está evolucionando, porque la gente nos empiezan a firmar, y nos dicen, ay, que no sé qué dicen, ay, ya no empiecen, o sea, ¿a quién no nos gritaron de chiquitos? ¿A quién no esto? ¿A quién no el otro? ¿A quién no le metieron sus buenas nalgadas en la cauliflower? Y la verdad es que es parte de, o sea, vamos evolucionando, y pues, yo creo que también, esa parte, yo creo que tú ríete como yo me río, güey, o sea, yo la verdad ya me río que me tiran, que el pelona, que esto, que el otro, a mí ya me vale, a mí ya me vale, a mí también, pues ya qué, ya qué, ya qué, oye, ya siempre nos desviamos, siempre terminamos de un tema y hablando de otro, entonces tus primeros amores realmente, no me dijiste quién fue, no, ya honestamente a lo mejor yo creo que tú, porque para mí es bien difícil que alguien me enamore, yo creo que tú, te costó mucho trabajo, pero ahorita yo te he dicho, estoy enamorado de ti, porque te costó trabajo ganarme, y ahorita yo no siento que el amor que yo, mínimo al principio que haya sentido por ti, lo haya sentido por otra persona, y es que el amor, ay amor, muchas gracias, yo también, sabes que te amo mucho, y el amor se transforma, o sea, ¿entiendes lo que es la diferencia? transforma lo que toca, y transforma lo que toca, el amor, es el enamoramiento y el amor, yo creo que el amor sí es una decisión, y es cuando ya, va más allá de esas maripositas, que a lo mejor siempre quieres sentir, ay, ya no la sientes de amor, ¿la sentiste conmigo alguna vez, la ficha mariposa? sí, no hombre, la sentí bastante, bastante, te recuerdo que me besabas, y yo de verdad, sí existe wey, porque yo sí lo sentía, te lo prometo, yo nunca lo hace sentido, no mames ni conmigo, ay, ups, ay no, se me hace que al principio, pero no me acuerdo, es que eso dura un año, a lo mejor sentí bien leve, no, es que de acuerdo, mamona, a lo mejor lo comuní con un cólico, de acuerdo a lo que dicen, dura un año nada más, y luego ahí es donde empiezas a ver, los defectos de la persona y todo, pero ya creo que el amor, es compartir con la persona, o sea ya como que los sueños, acostarte con alguien padre, para ver una película, envejecer juntos, envejecer juntos, eso está padre la verdad, ay amor, pero para mí pues tú, oigan pues muchas, para mí tú sí eres el amor, no fuiste mi primer amor, pero eres el amor de mi vida, ay para mí también bebé, te amo, bueno chicas, pues ya hemos llegado al final de este video, pero antes, si ya sé en los comentarios, pero déjame decir algo, siempre me interrumpes, este, fue muy bonito nuestra historia de amor, no vamos a salir peleados ni nada, porque son cosas que como quiera, ya le había dicho a Luis, por si las dudas, pero nos gustaría leer algunos comentarios, desde el video pasado, que fue nuestro viaje a Europa, verdad, este, a ver que nos comentaron por ahí, porque como siempre, me están atacando a mí, desgraciados, no, a lo mejor no te atacaron amor, puede ser, vamos a ver que dicen, que por cierto, el video de la segunda parte de Europa, se los vamos a hacer la siguiente semana, la siguiente semana, porque hoy hubo público, nos pusimos nerviosos, y dijimos, ya no estaba padre el video, no, estaba como aburridillo, estaba como aburridillo el tema de Europa, porque ya, bueno, es que aparte seguía algo también muy fuerte, que me da pena con el público, lo que estamos presentando, entonces eso lo platicamos luego a la siguiente, para poder así como que, para todos los detalles, dice Linda Gutiérrez, fíjate, te bufaron mucho, el video pasado, y Rafa y Oscar aquí también la llevaron, porque, dice la gente, que admitas tu error, porque tú dijiste que éramos Centroamérica, y que como era posible, que un maestro del Conalén, haya dicho que México es Centroamérica, y del Tec Milenio, estúpida, que no se te olvide también, y del Tec Milenio, haya dicho, a ver, ustedes sabían que México es Norteamérica, ¿verdad? Sí. Es Norteamérica, sí, sí. O es Centroamérica. No, es Norteamérica, estúpido, estaba confundido. Norteamérica. ¿Cuántos continentes hay allá? Ay, otra vez, con la misma pendejada de la vez pasada, 4, 5, 6 y 7, porque hay distintas teorías. No sabes, ¿tú cuántos continentes? ¿6? ¿6? ¿6? ¿6? Yo soy animador. Yo soy animador. Es que Aldo decía y aseguraba. Bueno, a ver, te estás riendo y te estás burlando. Yo les digo que Centroamérica es desde el Istmo de Tehuantepec hasta Belice, dime qué estados abarcan el Istmo de Tehuantepec. Oaxaca. Ay, perra. Ay, qué, mal, tacha gorda. No, yo tampoco, yo no sé. Yo lo que yo te decía, y lo que refutamos y lo que la gente dice es que ¿por qué aseguraste? Porque fue un error, o sea, me confundí, o sea, yo les decía, Centroamérica, Centroamérica y Sudamérica, yo en algún momento me confundí, pero fue un errocito. Bueno, mira la gente, un comentario, dice Araceli Gómez, México pertenece a Norteamérica, dice Araceli, otra vez dice Araceli, la teoría es una idea no comprobada, cuando la teoría se comprueban ya son ciencia, ¿qué teoría nos irá a traer Aldo? Te recomiendo que cheques un libro de geografía. Ah, ya, mija, chécalo tú. El claro, el otro. Ay, el otro. El otro, el otro, el otro, Dice Elisa, segunda parte, por favor, dice, muy padres sus aventuras, esperando la segunda parte, los quiero. María del Carmen dice, los amo, siempre alegran mis días, un beso a María del Carmen, gracias. Problemas negativos. No, fíjate, no hay más que ese. Dice María Rodríguez, muy interesante el video, me sumo a la segunda parte, sinceramente hace mucho que no me atrapaba tanto un video de ustedes, siempre los veo, pero este me sumergí tanto a lo que contaban, me recordaron mucho a sus antiguos videos. No, el siguiente chelicito va a estar más perro, porque ahí sí les vamos a contar la segunda parte, lo que vivimos y lo que no queremos volver a vivir. Pero ya no digas nombres, porque no vamos a quemar gente. No, ya sí no. No, amor, porque luego me reclaman, yo acabo, acabo de recuperar una amistad y no quiero que por este video me van a dejar de hablar. Ay, Laurita, no te pongas así, bebé, tú sabes nuestros pedos que tuvimos en un principio y ahorita ya somos puro amor y pura armonía, puro paz, pura paz. Dice Aldo, no aclares que oscurece, me hacen reír, segunda parte, para ver más que se equivoca Aldo y cómo se ataca. Dice Michelle, me encantaron las grandes anécdotas de su viaje y me alegra mucho escuchar sus videos, saludos a Aldo y Luis. Saludos, bebé. Dice María Cristina, sí chicos, segunda parte, les hace falta hablar más de más cosas, lo recuerdo por las historias que subían, bueno, es que nos hace falta hablar cómo nos enfermamos todos en el autobús cuando íbamos en el, que yo creo que a todos nos dio el bicho, a todos nos enfermamos horrible. En pleno viaje, mija, pero mira, tú andabas conociendo la catedral y andabas conociendo la torre Eiffel y te valía madre el bicho, andabas esparciéndolo más. Dice, Zoréa, los carros no son antiguos, ese formato estándar para el transporte habla de Londres, son negros históricamente, ahora hace un año se estaban introduciendo algunos colores, ah, es que yo dije que los carritos de Londres eran antiguos, pero no, es que son este carácter y aclararon y decir un capítulo por país, por favor. Bueno, en el siguiente video les vamos a platicar un poquito de, de todo lo demás de Europa para que estén pendientes y muchas aventuras que nos pasaron. Gracias por ver este video, de verdad les agradecemos. Yo nada más para cerrar, yo les quiero decir a todas mis seguidoras, no se ataquen si dije gorditas o si dije plaquitas, ni modo, hay que aceptar nuestra complexión, llamarnos si somos gordas, si somos placas, si somos robustas, como sea, velludas, no velludas, ni modo, hay que aprendernos a amar. Es que sabes que amor, hay que trabajarte a menos en quitar las etiquetas. Es que no te puede quitar la etiqueta, es como, no le digas pelón, pues estás pelón, güey, es una etiqueta que traes en la frente grande que tienes, o sea, algo es pasiva, pues es la etiqueta que cargo, o sea, no te lo puedes, la rubia, la morena, la alta, la chaparra, pues no, yo digo que en mi punto de vista no se pueden quitar las etiquetas, a veces no me aprendo el nombre, pero la güera, la güera fea, la güera bonita, yo te vas quedando. No, pues no está bonito. Bueno, perdón, entonces vamos a trabajar, vamos a empezar a trabajar. Oye, chicas, muchísimas gracias, compartan el video, suscríbanse al canal, por favor, súper importante, déjanos aquí su comentario, denle like y comparte. lo más interesante que les pareció, nosotros estamos muy contentos de estar con ustedes, y quiero agradecer a Marketing 360, que nos apoya con toda la grabación de este chalecito, muchísimas gracias, aquí les dejamos las ligas, sus redes sociales, por ustedes, tienen algún negocio o algo, y quieren que les lleven ahí sus redes, aquí en Marketing 360, y a nuestro primer principal patrocinador, que es Aldo Muñiz Academy. Si ustedes quieren estudiar, diplomado de maquillaje o de color, inscríbanse con nosotros, iniciamos clases en el mes de mayo, inicia nueva generación de maquillaje, y en agosto de color, ya están las inscripciones abiertas, aquí dejamos la página. Cursos de automaquillaje tenemos, bueno, ya el siguiente es este miércoles, este miércoles aquí en Monterrey, y en dos semanas tenemos en Ciudad de México, para que se inscriban en Ciudad de México. Toda la información, ¿dónde la encuentran? En nuestro teléfono de WhatsApp, 812-906-2409. ¿O en dónde más? En aldomonicestudio.com, ay, no, espérame, www.aldomonicestudio.com, diagonal tienda. No, ay, pues entonces, dilo tú. www.aldomonicestudio.com, punto MX. Ahí van a encontrar toda la información de nuestros productos, nuestros cursos, nuestros diplomados, todo, y de verdad, no es por nada, pero hicimos un concurso de TikTok con nuestras alumnas, felicidades, porque llegó casi al millón de vistas una de nuestras alumnas, sin compartir ni nada, sin compartir ni nada solito, orgánicamente, así que gracias a nuestras alumnas que están con nosotros, y a nuestras futuras alumnas las esperamos en el mes de mayo. Muchísimas gracias. Besitos, y nos vemos el siguiente lunes a la misma hora. Muchas gracias por haberse quedado hoy. Bye.